Dice, un, dos Allá amigos A ver si es cierto que se la sabe Tenerucio El viento lo balanceaba Ay que recuerdos tan negro Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga en el cuello Lo habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Yo apenas tenía diez años Lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus sabidos Pero arrastraba a una escuela Y era de los asesinos Señor, ¿cuál le pertenece? O tal vez se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Y a su pondrá los motivos Por los que lo busco yo Seguimos, seguimos amigos Con más de los grandes corridazos en esta noche En vivo y a todo color El cartel de Nuevo León Se llama Nomás las mujeres quedan Dice En un cañón de la sierra Hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra Hombres que vivían tranquilos No más las mujeres quedan Ellos murieron a tiros De lado norte los pérez De lado sur los garcía Por culpa de las mujeres Y uno y otros pretendían Poco a poco se acabaron Aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlotadas Es el triste testimonio Que por esos andorreales Anduvo suelto el demonio Ahí estamos amigos, familias A toda la raza ideal Estado de México Los complacemos con estos grandes temas De la música norteña El cartel de Nuevo León Dice, el ayudante Para la gente de Georgia Norte Carolina Los complacemos Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar A mí todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Y hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por diferentes lugares Allá por Nogales También agua prieta También agua prieta ¡Ánimo! ¡Zó! ¡Adiós, Peña! ¡A todos los grandes amigos! Esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Fui su prisionero Pero no podía aguantarme Tuve que fugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que a mí sean fieles Y cuando estoy con mi gente Me canta el cartel Para estar alegre Cantando ya me despido Del pueblo querido Que me dio nacer Ese pueblito de China Tengo tantas ganas De volverlo a ver Gracias, gracias A ver, no se oye el aplauso Pero no se oye el aplauso